Este sábado, este mismo sábado veintinueve de abril, todos los caminos conducen al gran lanzamiento de la precandidatura a la alcaldía de Jarabacoa del profesor José Agustín Hernández Willy, por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Sábado veintinueve de abril, cuatro de la tarde, el gran lanzamiento de la precandidatura a la alcaldía de Jarabacoa del profesor José Agustín Hernández Willy, desde las cuatro de la tarde en Antillostos. ¡Te esperamos! Acompáñanos a nuestro partido Revolucionario Moderno Con la fuerza y voluntad que nos da Dios